La Beneficencia Pública realizó una reunión de trabajo que contó con la presencia de autoridades regionales, militares y empresas donde se dieron a conocer proyectos que se ejecutarán con respecto a un objetivo primordial, la atención a la población más vulnerable. Así lo indicó la Presidenta, señora Ana Bautista, quien además se refirió a las acciones de proyección que se realizaron a lo largo del año 2017. Así es, buenas noches con todos y efectivamente el día de hoy, bueno ya estamos a pocos minutos de comenzar esta reunión de trabajo el cual he visto bien invitar a las autoridades, como son todos los alcaldes, también algunos empresarios para dar a conocer cuáles son los proyectos de trabajo que tiene esta institución y que conozcan el trabajo que viene realizando La Beneficencia. ¿Ese plan de trabajo en qué está basado, a qué está orientado? Bueno, nuestra orientación y nuestro objetivo y nuestro punto es la población más vulnerable. Entonces estamos abocados ahorita en lo que son las campañas médicas. Entonces ya venimos haciendo varias campañas en todo el mes de agosto, en julio, esta semana que viene tenemos dos más. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Trabajar de manera coordinada tanto con los alcaldes como con La Beneficencia y la empresa privada. Todos juntos de la mano para llevar todo el apoyo necesario a esta población que tanto lo requiere y lo necesita. Justamente estamos observando también la presencia esta tarde de autoridades políticas, autoridades militares que están acompañando esta reunión. Así es, y me alegra mucho que hayan asistido a este llamado y eso demuestra el interés que tienen ellos de aportar y de colaborar para beneficiar a los más necesitados. ¿Qué otras actividades de repente ya están programadas dentro de su calendario de trabajo? Bueno, como te digo, ahorita estamos abocadas a todo lo que son las campañas médicas. Bueno, tenemos en octubre que también vamos a realizar una mega campaña de la mano con la Municipalidad de Chincha. Luego en noviembre tenemos pues programado la actividad, el Día Central de la Beneficencia. También seguimos con lo que son los apoyos sociales que vamos llevando, canasta de víveres a los sectores que más lo necesitan, en especial los niños. Bueno, también ustedes pues trabajan con un sector vulnerable, como usted lo ha dicho, con los pacientes que sufren algún tipo de alteraciones mentales. Sí, 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 nosotros tenemos un albergue en donde tenemos a nueve pacientes, bueno, ellos le damos una alimentación todo íntegra, ¿no? La ayuda que se les es íntegra, tanto alimentación, vestimenta, pastillas, tratamiento, recreación, todo asumimos nosotros. Incluso ahora poco la Municipalidad acudió a nuestro pedido donándonos nueve colchones en favor de nuestros pacientes, ¿no? Que también necesitan ser tratados con todo lo que se le pueda dar. La Sociedad de la Conficiencia Pública de Chincha es un organismo con personería de derecho público interno. Quien para el logro de sus fines y objetivos necesita desarrollar sus actividades y funciones dentro del marco legal que le sirve de base. Debiendo contar con el personal idóneo para brindar un transparente, adecuado, eficiente y oportuno servicio a la población. A la cual dirige dichos fines y objetivos, eminentemente, definitivamente, señores. Nosotros nos debemos íntegramente a la población que más nos necesita. A esa población vulnerable donde encontramos a niños, jóvenes, adolescentes, el adulto mayor. Bueno, esta es la beneficencia, son los trabajadores. Participamos por primera vez en el desfile por fiestas patrias. De cierta forma, bajar ese incremento de pobreza. Es por eso el motivo de esta reunión, señores. Brindar apoyo social a los niños, adolescentes, mujeres, ancianos y a personas en situación de vulnerabilidad, riesgo, abandono y o con problemas sociales o corporales. A fin de que logren superar su situación y sean gestores de su propio desarrollo social y económico. ¡Gracias!